Vamos a otros temas, temas relacionados con la política. Los diputados priistas Roberto Vallejo, Rábago y Javier Contreras Ramírez pidieron ayer la salida de Santiago García López de la dirigencia estatal del PRI. Lo acusaron de sacar ventaja personal en el proceso electoral. Esto después de los resultados del domingo pasado, cuando el PRI apenas alcanzó siete alcaldías, además de dos presidencias, tres presidencias municipales más en alianza y solo dos distritos locales en coalición y uno como partido. Los diputados consideraron que es momento de que Santiago García deje la presidencia del PRI. Roberto Vallejo, quien por cierto era candidato a regidor en la planilla de José Ángel Córdoba y no alcanzará a llegar por la baja votación obtenida, consideró que los esfuerzos de García López se enfocaron en conseguir su propia diputación, pero no en buscar triunfos para el PRI. Consideró que en el transcurso de estos días buscarán que el Consejo Político Estatal revise los resultados de las elecciones y que Santiago García dé cuentas de por qué el PRI terminó en esta, le llamó, debacle. Escuchemos. Permitir a que pase esta semana y posteriormente empezar con una reflexión muy seria en el PRI, una reflexión de altura sin descalificaciones, sino que sea una reflexión que nos lleve a que el PRI llegue ya al relevo generacional a efecto de que se oxigene el Partido Revolucionario Institucional y que llegue gente que trabaje, que no aproveche la dirigencia únicamente para el beneficio personal. ¿Esto lo aprovechó Santiago García López para obtener la diputación por la vía plurinominal? Bueno, es que quedó muy claro. Él había dicho en su campaña, y todos ustedes pueden revisarlo, cuando él buscó la dirigencia del partido, en la campaña interna él dijo que no utilizaría la dirigencia del partido para un cargo público. Él dijo que iba a cambiar todo lo que se había venido haciendo en las dirigencias anteriores y lo primero que hizo llegando a la dirigencia del partido fue hacer eso. Por lo tanto, pues bueno, no creo que una persona que falta su palabra y que hoy entrega esas cuentas, deba de seguir en la dirigencia del partido. En tanto que otro diputado, el salayense Javier Contreras Ramírez, reclamó por las derrotas electorales no solo a la dirigencia estatal, también lo hizo con el Comité Nacional, calificó como perdedores a los integrantes de estas dirigencias por no respetar la voluntad de la militancia. Javier Contreras, quien también fuera dirigente del PRI durante la pasada elección, dijo que los fracasos tenidos por el delegado Fernando Moreno Peña en Michoacán, Jalisco, Puebla, Guanajuato, y había que agregarle Colima, donde las cosas están complicadas y de donde es además originario, hablan de esta falta de preparación. El retroceso que vivió el PRI en estas elecciones y la falta de apoyo a los candidatos a diferentes cargos de elección deja al descubierto el fracaso de una dirigencia que no supo unir a un partido político. Contreras Ramírez expuso que el PRI solo logró 400 mil votos, menos de la mitad de los 900, 900 y tantos mil, casi un millón, que obtuvieron en 2012. Agregó que la derrota del PRI en varios municipios y distritos representa un fracaso también para Gerardo Sánchez García, el senador que fue el principal patrocinador de la actual dirigencia PRI en Guanajuato. Oigamos estas palabras del diputado Javier Contreras. No es posible, no es posible que no tengamos ni siquiera la posibilidad de haber referendado lo que teníamos. Estrepitosamente caímos a siete presidencias como partido, a siete como partido, a diez junto con la coalición. Pero en lugar de gobernar un poquito más del 50%, vamos a gobernar el 20%. No tenemos ninguna presidencia importante, salvo mis respetos, y no era su candidato, Edgar. Edgar gana porque es Edgar, por el trabajo de los militantes del PRI guanajuatense, pero sin ninguna ayuda de la dirigencia. La dirigencia no apoyó a Edgar, no era el candidato de Edgar. Yulma no era la candidata de la dirigencia. Erika no era la candidata de la dirigencia. Ramírez Nieto no era la candidata de la dirigencia. No era el candidato de la dirigencia. Y ganaron. Ellos lucharon a pesar de eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta dirigencia estatal? Pues, de verdad, que oxigenen a los PRIistas. Los PRIistas necesitamos nuevas alternativas, no las que ya tenemos.